Vamos a ir a Madrid ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Qué piensas del campo? Muy bueno. Muy bueno. ¿Y el ambiente? ¿Qué? ¿El ambiente? ¿La afición? La afición fue buena. ¿Y la temperatura? Malo. ¿Por qué? Porque... Manuel, apoya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Manuel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy, Manuel! ¡Gol! ¡Manuel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ignacio! ¡Ignacio! Bueno, que hubo unas palabritas, ¿no? ¡Qué tío, eh! ¿Cuántos han marcado? ¡Alvaro! ¡Seis! ¡Seis! ¡Venga ya! ¡Yos! ¡Seis! ¡Aquí! ¡Seis! ¡Scaita! Gracias por ver el video.